Dios bendiga a todos los que nos ven por medio de este canal Juntos contra la Apostasía Gracias por estar aquí Te incentivamos a suscribirte a nuestro canal Juntos contra la Apostasía Apretando la partecita debajo que dice suscríbete También apretando la campanilla que está a la par de lo que dice suscríbete Para que seas parte de este canal Juntos contra la Apostasía Esperamos ser de bendición para tu vida, para tu familia, para tu casa Así que suscríbete, no te olvides de hacerlo para que seas parte de este grupo Juntos contra la Apostasía Y así te llegue el sonido de alerta cada vez que estemos en vivo Transmitiendo alguna predicación Así que no te olvides de hacerlo y disfruta de la predicación que viene más adelante Que Dios te bendiga, Dios te guarde, tu amigo Hermes Zúñiga Misericordia, aleluya, los valores se van perdiendo pero nosotros no somos de los que perdemos los valores Sino de los que los conservamos hasta que Cristo venga La iglesia no pasa de moda, que el mundo va cambiando de moda La iglesia sigue firme marchando en una misma moda La moda de la iglesia primitiva no cambiamos Es la misma moda, bendito sea el nombre de Dios Las ropas del Señor no envejecen, Él es el mismo ayer, hoy y mañana seguirá siendo el mismo La palabra no cambia, Génesis 1, 1, Apocalipsis 22, 21, el último texto La palabra no tiene tacha, error Hermano, esta palabra es infalible, inmutable, imperecedera Esta palabra te salva y también te condena Te da sanidad pero también te puede matar en esta noche Es la palabra de Dios que es como un martillo que quebranta la piedra Por eso cuando usted la escucha duele porque el martillo le quema porque es un fuego Le corta porque también es una espada Los endemoniados no soportan la palabra Pero los hijos de Dios recibimos la palabra tal Y como ella venga porque es palabra que viene del cielo Así que vámonos a Mateo capítulo 25 Gracias hermanito Dios es bueno Cuando todos lo encuentren me pueden responder con un fuerte fuerte amén Este capítulo 25 está después del capítulo escatológico Que nos habla de las señales de los últimos tiempos Mateo 24 Dice el capítulo 25 hermano El verso 9 en adelante Gloria a Dios Del verso 1 al 8 ya prediqué un mensaje Que lo titule la última advertencia Y en esta noche el tema se llama No te conozco No te conozco Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y todos decimos amén El verso 9 Malas prudentes respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotras y a vosotras Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta Después vinieron también las otras vírgenes Diciendo Señor, Señor Con signos de aclamación Señor, Señor Ábrenos Mas él, Jesús Respondiendo les dijo De cierto os digo que no os conozco Velad pues Porque no sabéis el día ni la hora En que el Hijo del Hombre Ha de venir Podemos tomar asiento en esta noche sin dejar de alabar al Señor Gloria a Dios Dios es bueno Aleluya mis amados hermanos Yo tengo un familiar que llegó hace 45 años A esta nación de los Estados Unidos Ella, hermano, ya tiene hijos Hermano y sus hijos ya están grandes Sus hijos ya tienen hijos Y esos nietos ya están grandes Esos nietos también ya tienen hijos Aleluya Pero los hijos que le salieron A esta familia Hermano que nacieron aquí Hermano Esta madre no le fue enseñando Las raíces y los principios que ella aprendió En nuestra nación Honduras En nuestro pueblo Donde nosotros vivíamos Aleluya Así que como no le enseñó a sus hijos Hermano Sus raíces y las costumbres Que teníamos en Honduras Entonces ese hijo Apenas aprendió un poco de costumbre De la que nosotros teníamos En nuestro país Honduras Pero ya la generación que venía Los hijos que le nacieron a este hijo Hermanos ya no sabían Absolutamente nada De nuestro pueblo De nuestras raíces De nuestras costumbres De nuestro modo de hablar Nuestro modo de vestir Nuestras comidas que comemos Aleluya Y los hijos de los hijos Peor hermanos Ni español Querían hablar O sea Hermano Que lo que los padres Trajeron de allá Hermanos Los bisnietos Lo olvidaron Por completo Solo Porque aquel padre No se preocupó De enseñarle Bendito sea el nombre del Señor A su hijo A su hijo Hermanos amados Las costumbres Que ellos tenían allá En Honduras De donde nosotros veníamos Bendito sea el nombre del Señor Y yo creo que Yo quiero que a ustedes Quede en mente hermano Esto que les he dicho Acerca de mi familiar Porque lo vamos a borrar Con la palabra Del Señor En esta preciosa noche Hace dos mil años Que nuestro maestro El Señor Jesús Trajo una nueva doctrina Diferente Mi hermano A la de los fariseos Diferente A la de los saduceos A la de los escribas A la de los cerotes Hermanos Nuestro Señor Jesucristo Trajo una doctrina Que cuando la gente Lo escuchaba Se quedaba asombrada Y decían Que doctrina Es esta Que nosotros No la hemos Escuchado Bendito sea el nombre del Señor Sabe que mi hermano En el tiempo De Juan Bautista Cuando Juan Bautista Aparece Habían pasado Cuatrocientos años Que Dios No hablaba Con Israel El último profeta Enviado por Dios Fue el profeta Malaquías Y ahí se cierra El canon Del antiguo testamento Dios para De hablarle Al pueblo del Señor Porque Dios Estaba enfadado Con ellos Porque el profeta Que Dios les enviaba Ellos lo apedreaban Lo mataban Lo acerraban Lo golpeaban No lo querían Entonces Dios Se detiene De hablar con ellos Y dijo Salomón Que cuando no hay profecía Entonces El pueblo Se desenfrena Por cuatrocientos años El pueblo Estuvo sin escuchar La voz Verdadera de Dios Entonces El pueblo Se había desenfrenado Cada quien hacía Lo que le pegaba La regalada gana Entonces Hermano Como todos estaban Chúcaros Como esos caballos Cuando no los han amansado Cuando aparece Juan Bautista No sale No sale De una universidad Cristiana No sale De un instituto Bíblico Sale De un desierto Enseñado por Dios Moldeado por Dios Hermano Dirigido por Dios Para predicarle A un pueblo Que estaba mañoso A un pueblo A un pueblo Hermano Que estaba torcido A un pueblo Que estaba amañado A un pueblo Que estaba acostumbrado A que los falsos profetas A que los falsos ministros A que los fariseos Les predicaran Una palabra mentirosa Por eso cuando Juan Bautista Aparece Señalando el pecado Y a la gente Con lo que no le gusta Que le señalen el pecado Hermano Pero tenemos Que reprender El pecado De la iglesia A través de la palabra De Dios Porque si no lo hacemos Esto se vuelve Un corral De animales Entonces hermano Juan Bautista Traía esta doctrina Cristo lo secunda Hermano Cristo Traía esta doctrina Jesús enseñó Principios A la iglesia La iglesia La piedra angular De la iglesia Se llama Cristo Jesús Jesús le dijo a Pedro Tú eres Pedro Y sobre esta roca Hablando del mismo Edificaré Mi iglesia Sea Que la iglesia De Jesucristo Está fundada En Jesús Es por eso Que han venido Vientos Han venido Tormentas Golpeando Esta barca Golpeando A esta iglesia Pero el diablo No la ha podido Destruir Porque la iglesia Tiene un fundamento Y ese fundamento Se llama Cristo Jesús El hijo Del Dios viviente Bendito sea El nombre del Señor Para siempre Pero Hermano amado Cristo nos habló Y nos dio Una serie De advertencias Antes de su venida Porque el dijo San Juan 14 Verso 1 al 6 No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo Creen en Dios También creen en mí Porque en la casa De mi padre Hay muchas mansiones Hay muchas moradas Yo me voy Pero voy a prepararles El lugar Y les prometo algo Si Les prometo algo Volveré por vosotros Y esa es la esperanza De la iglesia Eso es lo que nos mantiene Firme De pie Caminando En este evangelio Que el nos prometió Que un día Regresaría Por nosotros Y eso estamos Haciendo Esperándolo Ahora hermano El nos dijo Lo que iba a pasar Antes de su venida Somos la generación Del rapto Y somos La generación Más depravada De la iglesia De tal manera Que Cristo dijo Me dan asco Me dan vómito Hermano Apocalipsis 3.14 En adelante Aparece la iglesia De la odisea Antes del rapto De la iglesia Capítulo 4 Verso 1 De Apocalipsis Juan En la isla de Patmos Vio mi hermano Una puerta Que se abría en el cielo Y una voz que le dijo Juan Sube acá Juan estaba viendo El rapto de la iglesia Simbólicamente hablando Hermano En el verso 14 Del capítulo 3 Se nos habla De la última iglesia Dios envió Siete cartas A siete pastores De siete iglesias Empezando con Éfeso Y terminando Con la odisea La odisea Era el periodo Más depravado De esas siete iglesias De tal manera Hermano Que Cristo dijo Me dan vómito Me dan asco Me dan náuseas Nunca habíamos visto A Cristo Con un malestar En su cuerpo Hasta Apocalipsis 3.14 En adelante Cuando el dice Por cuanto no eres frío Ni caliente Te vomitaré Para mi boca Todo lo que usted vomita Es porque antes Le dio Una náusea Una asquerosidad Dentro de usted Entonces Cristo dijo Que en el último tiempo Él Iba a vomitar Parte De los que estaban Dentro del cuerpo ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? Los católicos No No Ellos están fuera Que tiempo ¿Quiénes serán? Esa es una buena pregunta ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos? Parte de la iglesia Entonces es algo Que nos preocupa Y es lo que venimos Anunciándole A donde quiera Que nosotros vamos Yo le digo a la iglesia Tu dinero no me interesa No vengo por tu plata Mándasela a tu abuela Mándasela a tu madre En El Salvador En Honduras En Nicaragua Y a donde tengas Un familiar Envíaselo Yo no necesito Sus ofrendas Yo vengo a predicarle De que Cristo viene Y es necesario Estar preparado Para ese glorioso Momento Que pronto Ha de acontecer Si hermanos La Biblia dice Primera Corintios 15 50 en adelante Que se tocará Una trompeta La trompeta Es un chofar El chofar Se llama Cristo Jesús Porque dijo Pablo En la segunda carta A los tesalonicenses Porque el mismo Señor Con voz de mando Con voz de trompeta Hermano Él sonará Él hablará A su iglesia Y todos los que tengan Sus oídos espirituales Sincera Limpitos hermano amado Para escuchar El sonido De la trompeta Entonces escucharán Ese sonido Pero hay tanta gente En la iglesia Que tiene sus oídos Llenos de cera Que cuando la trompeta Suene No la podrán Escuchar Bendito sea El nombre del Señor Hermano Mateo Capítulo 25 Nos habla La parábola De las 10 Vírgenes El verso 1 dice Porque el reino De los cielos Será La palabra será Significa un verbo Futuro No pasado Ni presente Sino futuro Estaba hablando Estaba hablando Del momento glorioso Del rapto De la iglesia El reino De los cielos Será Semejante Estaba hablando De esta última Generación El reino De los cielos Será semejante A 10 Vírgenes Que estaban Esperando Al esposo Si usted se da cuenta Las 10 se durmieron No es que 5 se quedaron Dormidas Y 5 despiertas Las 10 Estaban dormidas Porque las 10 Nos representa A nosotros Una iglesia Muy diferente A la iglesia Primitiva Una iglesia Hermano Que es Irreconocible Yo les digo A la iglesia Donde vamos Será que la iglesia Primitiva Hubiese vestido Ese tipo de ropa Que hoy vestimos Nosotros Será que la iglesia Primitiva Hubiese usado Esos guilindajes Que nosotros usamos Hoy No lo hubiese hecho Ya le pregunto A las hermanas Será que María La amada del Señor La que se encontraba En el aposento alto Se hubiese puesto La ropa Que usted se pone Respóndase hoy No lo hubiese hecho No lo hace Pero porque lo hacemos Si acuerda Lo que le dije Hemos perdido Hermano Los valores De la iglesia Primitiva Hermano No hemos estado Predicando La santidad No hemos estado Predicando Que nosotros Somos diferentes A esa bola De gente Que está allá afuera Nosotros somos Muy diferentes Hermanos Tenemos que marcar La diferencia No solamente Cuando venimos a la iglesia O cuando me trepo En un altar Si aquí soy santo También afuera Si aquí soy un hombre De piedad También afuera Tenemos que marcar La diferencia Pero la iglesia De hoy Es una iglesia Que no se reconoce Es lo mismo El católico Con el cristiano Es lo mismo El mormón Con el cristiano Ya no hay diferencia Entre ellos Se confunde Uno dice Quien es cristiano Y quien no es Pues En medio de este montón De gente Quien es el creyente Quien es el que no lo es Hermano Están pasando Cosas raras En medio Del pueblo del Señor Por eso Cristo dijo El reino de los cielos Será semejante A esta Diez Virgenes Que estaban esperando Al esposo Las diez Se durmieron En su momento Pero mire Antes del esposo Venir Se escuchó una voz Que no era la del esposo La voz dijo Ahí viene el esposo Salgan a recibirle De quien Era esa voz Antes de Juan Bautista O antes de Cristo Venir Vino Juan Bautista A preparar El camino Del esposo Llamado Cristo Jesús Juan vino anunciando El que viene detrás de mí Es más grande Más poderoso Que yo O sea que Juan Bautista Iba abriendo camino Preparando a un pueblo Para el Cordero Hermano Esa voz que escucharon Aquellas diez vírgenes Ahí viene el esposo Es la voz De los predicadores De los últimos tiempos Que andan Predicando el mensaje De las palabras No por ganancias Deshonestas Sino por amor A tu alma Sino por amor A la salvación Que Dios Ha comprado Precios De sangre Y los que estén Apercibidos Son los que van A atender La voz de Dios En este último tiempo Usted verá Que hay mucho profeta Que está saliendo Ahorita Hermano Yo le digo ¿Cuál profeta? Mucho apóstol Que está saliendo Al apóstol Ya no hay apóstoles En el capítulo Uno de los hechos Hermano Se dieron los tres requisitos Para un apóstol ¿Cuál? Haber caminado Con Jesús Haber sido testigo De su resurrección Y haber sido testigos De su bautismo Por eso hermano En Apocalipsis Hay una iglesia Que probó Aquellos que se llamaban apóstoles Y lo descubrieron Que eran mentirosos ¿Sabe por qué descubrieron Que eran mentirosos? Porque no tenían los requisitos Que Pedro había dado Para un apóstol Pero hoy cualquier Pelagato Se llama apóstol Hermano Cualquier persona Se llama apóstol Ya no hay apóstoles Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Solo hay doce Sillas para doce apóstoles Arriba ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Cuando escogieron A sucesor de Judas Lo escogieron por suertes El Orin y el Turin La suerte cayó Sobre uno de los dos Pero no lo escogió El Espíritu Santo Al apóstol Pablo Lo escogió El Espíritu Santo Él dijo Yo soy el último Y soy el abortivo Me declaro Un abortivo Ya no hay Después del apóstol Pablo Ya no hay apóstoles El que salga diciendo Soy apóstol En este último tiempo Téngale mucho miedo Porque ese no es Apóstol de Jesucristo El que le venga diciendo Yo soy un profeta Téngale mucho miedo Porque tampoco hay profetas Hermano Juan Bautista Fue el último profeta Mesiánico Y Juan el Teólogo Fue el último profeta Que Dios utilizó Para traer Una palabra revelada A la iglesia Ahora solamente se mueve El don de profecía En medio de la iglesia Pero Sucedió algo Las diez vírgenes En el último tiempo Se durmieron Cuando tú te duermes Se meten Te roban Te saquean Te dejan desnudo Y como tú te has dormido Ni cuenta te distes La iglesia duerme La iglesia duerme La iglesia está dormida Me encanta escuchar Las cancioncitas De aquellos que lo duermen Aquellos que le dicen Así está bien Así como andas No te preocupes Pacta Siembra Y cosecharás Y la gente está contenta Está dormidita Es como la madre Que chinea a su niño Y lo duerme Con una cancioncita Las predicaciones de hoy Es para dormir La conciencia de la gente De ahí cuando está bien dormidito Si no Mira el documental Que acaba de sacar Univisión Magnate de Dios Están cayendo Cash Luna Ya hermanos Están a punto De agarrarlo Toda esta gente Son narcotraficantes Y están predicando En los altares Y la gente está muy contenta ¿Sabe por qué? Porque la gente Quiere escuchar Lo que es su ego Lo que es su carne Quiere escuchar Pero cuando viene Un verdadero hijo de Dios Lo desecha Gloria a Jesús Que Dios bendiga al pastor Gracias por abrirme La puerta Yo no sé Si es mi primera Y la última No creo Pastor ¿Verdad? Gloria a Jesús Salve Hermano Yo no vengo A sacarle La tarjeta roja Vengo a decirle Que usted está En el corazón de Dios Que el pastor Está en el corazón de Dios Y si Dios Me envió aquí Hermano Es con un propósito Es que Dios quiere Que Él me dé la mano Hermano Es que Dios quiere Que nos unamos En esta santidad En esta espera Que estamos aquí En esta tierra Preparándonos Para ese momento Glorioso del rastro De la iglesia No vengo a sacar La tarjeta roja Ni a decirle Te vas a ir para el infierno Vengo a decirte Que todavía Cristo no ha venido Y antes de que la trompeta suene Hermano Hay que percibirnos Porque hermano Dice la palabra Que se escuchó una voz Aquella diez vírgenes La escucharon Si o no Si Mira el problema Cinco de ellas Eran prudentes Cinco insensatas La palabra insensata Es una necia Le entró por aquí Le salió por aquí Es una persona Que el espíritu de rebeldía La consume Lo consume Él dice en su propia opinión Yo estoy bien Aunque está mal Yo estoy derecho Aunque está torcido Yo estoy limpio Aunque está sucio Hermano Dice el necio Que él está derecho En su propia opinión Benditos Esos son los insensatos Pero los prudentes Dice Ay Escuché una voz Que dijo Que Cristo venía Tengo que prepararme Porque no me quiero perder Dice que Los hermanos insensatas Le dijeron a los prudentes Danos de vuestro aceite Pero los prudentes Le dijeron No No te puedo dar Lo que yo ya tengo No te puedo dar Porque esto no se puede comprar Esto no se puede vender Aunque me pegue el pastor No se me pega Esto es algo Que usted mismo Tiene que buscar personalmente El pastor Le puede predicar Pero si usted no obedece A la voz de la palabra Hermano Aunque le predique el pastor Mil mensajes diarios Esa palabra No hará efecto En su vida El pastor Pablo relató Relató su conversión Tres veces Y en las tres dijo Que él era sincero En lo que hacía Usted puede ser sincero Cuando canta Usted puede ser sincera Cuando predica Pero no basta Ser sincero Pablo dijo Yo era sincero En mi religión Y en mi secta Pero una vez Tuve un encuentro Cuando iba Rumbo a Damasco Ahí me pararon En el carro No iba en carro Iba en un camello En un caballo No lo sé Pero ahí lo pararon Cuando iba rumbo a Damasco Y le dijeron Hey Pablito Hey Tienes que detenerte Porque estás En lo incorrecto Eres sincero En lo que haces Pero tu sinceridad No basta Es algo más Que sinceridad Es que usted va a hacer Lo que la Biblia dice Y no lo que en sus caprichos Dice Aunque usted diga Yo siento Que mi corazón Me dice Que estoy en lo correcto Pero tu corazón Es engañoso Y perverso Créele a la palabra De Dios Y no a tu corazón Hay un problema Las insensatas Intentaron prepararse Cuando era demasiado tarde Hay una puerta San Juan 19 Nos da el nombre De la puerta Jesús dijo Yo soy la puerta Dice que cuando El esposo vino Cinco prudentes Entraron ¿Sabe lo que significa eso? Que la mayoría De la iglesia Se quedará Se quedará La mayoría De la iglesia Se quedan Esa es la noticia De la Biblia Lamentablemente La Biblia dice Si el justo Con dificultad O sea que Lo que estamos tratando A panzazos A arrastrada Entraremos Al reino de los cielos Hermano Si el justo Con dificultad Se va a salvar Hermano Nosotros estamos Luchando Por una salvación Hermano La mayoría De la iglesia Se va a quedar Cristo dijo Dos estarán En una cama El esposo Con la esposa Uno será tomado El otro será dejado Dos estarán moliendo En un molino Una será tomada Y la otra Y la otra será dejada Dos estarán en el campo Trabajando Uno será tomado Y el otro Será dejado Las señales son De que la mayoría De la iglesia Se queda En el rapto Hermano Cuando Cristo Venga a levantar A su pueblo La pregunta La pregunta es ¿Seré yo? Tan bonito Los coritos Pero aquí No se pone bueno Aquí es donde Dios Te confronta Con la palabra Qué bonito es que Eres una princesa Sí Eso está bonito Eres una reina ¿A quién no le va a gustar eso? Eres un campeón Saca el gigante Que hay en ti Sí Eso está bien bonito Pero ¿Qué pasó? No estoy diciendo Que sea malo Pero ¿Qué pasó Con el rapto de la iglesia? ¿Qué pasó Con decirle al pueblo Que nosotros somos diferentes? Hermano Cristo dijo Que las cinco insensatas Fueron corriendo Se tiraron Señor Ábrenos Hoy si creemos A lo que tú nos habías hablado Ábrenos la puerta Porque así correrá La gente desesperada Cuando caigan los trapos De los pastores De los evangelistas De los maestros O aquellos que estaban En santidad Por ahí por el suelo Y digan El rapto pasó ¿Qué por qué no me llevaste Señor? ¿Por qué no me levantaste? Van a haber madres Con hijos en brazos Esos niños desaparecerán Desaparecerán Y se preguntarán ¿Qué pasó Señor? ¿Por qué no me llevaste? Señor te va a decir Anda mirate al espejo Gloria a Dios Aleluya Se quisieron preparar Quisieron ir a comprar Hermano Este es el momento De agarrar esta palabra Es gratuita No tienes que pagar dinero Venir y beber De las aguas Gratuitamente Hermano Dice Su palabra Esto tú no tienes que pagar Es gratis Hermano No cuesta nada Guardarse Para Dios en santidad No cuesta Nada Pero por qué no lo hacemos Que la iglesia Está dormida Pregúnteme a mí ¿Qué es lo que hace este hermano Hermes Cuando su esposa y sus hijos? Ayuno Oración Vigilia El mundo Nos provoca asco El mundo Nos provoca vómito El mundo No lo queremos ver Estamos adoctrinando A nuestros hijos De que ellas Tienen que ser diferentes A las compañeras De la escuela Tienen que vestir diferente Hablar diferente Comportarse diferente Hablarles de la palabra Del Señor Ellas tienen que marcar La diferencia En medio de este mundo Gloria a Dios Aleluya Amén Praticamos esto La gente está callada Porque no quieren Y Dios nos envía lugares Que solamente vamos Una vez Solo una vez Y yo les recuerdo Antes De despedirme de ellos Dios Te traerá Este momento Llegué tal día Ahora tal Y Dios Te dio Una oportunidad Para escuchar La palabra La verdadera Dios te dio Una oportunidad De escuchar De que Él Volvería por su pueblo Y que nosotros Deberíamos De estar preparados Para ese momento Glorioso Y ya no nos vuelven A invitar Pero Dios Le llevó la palabra Por última vez ¿Sabes por qué? Porque Dios Porque Dios Antes de enviarte Juicio Te enviará Una palabra De advertencia Como lo hizo Con Nínive Envió al profeta Jonás A decirle a Nínive Arrepiéntanse Porque Dios Porque Dios Enviará a juicio Y Nínive Se arrepintió Dios es amor Pero también es fuego Consumidor Y Dios me ha enviado Esta noche A esta iglesia Para decirle al pastor Y a este rebaño Pastores Guardémonos para Dios Cristo viene pronto Seamos los prudentes Que tienen aceite En sus lámparas Jesús le dijo No te conozco ¿Cómo que no me conoces Señor? Yo era el que cantaba En el coro de la iglesia Yo era el que predicaba Los mensajes de los domingos Cuando el pastor Me dio la oportunidad De darle escuela dominical ¿Cómo es que no me conoces? Si yo proclamé tu nombre Oré por los enfermos San Mateo 721 Jesús le vuelve a decir lo mismo Nunca te conocí Pero en tu nombre Hice milagros Eche fuera demonios En tu nombre Hice esto y aquello Jesús le dice Nunca te conocí Ese es el tema No te conozco ¿Será que Dios te conoce? Usted puede hablar en lengua Pero no es la evidencia Para irnos en el rapto de la iglesia Usted puede profetizar Pero no es la evidencia Para irse en el rapto de la iglesia Usted puede venir 7 días a la semana Pero no es la evidencia Para irnos en el rapto de la iglesia Usted puede diezmar Tanto dinero Y no le digo que es malo Pero esa no es la evidencia Para irnos en el rapto de la iglesia La evidencia es vivir Una vida de obediencia A la palabra de Dios Una vida de pasión De primer amor al Señor Una vida separada del mundo Una vida consagrada del Señor Esa es la evidencia De que nos vamos con Cristo Cuando suene la trompeta Pero hermano Lamentablemente Este mensaje Está olvidado Está profetizado Que esto iba a pasar Dice que no vendría Sin antes Venir La apostasía ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los apóstolos? Es una buena pregunta No es el Papa de Roma El Papa de Roma Es el falso profeta Hermano Ya lo conocemos Hermano Pero los apóstatas ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los mormones? No ¿Quiénes son los que están en la iglesia? Los que olvidamos Las raíces De donde venimos Aunque el mundo va cambiando Sale una moda La iglesia no la tiene que recibir Sale una moda En el mundo Nosotros no podemos seguir La corriente de este mundo Es más El apóstol Pablo dice Que nosotros vamos nadando En contra De la corriente Nadar en contra de la corriente No es fácil Va a ser Todo lo contrario A lo que hace el mundo Y nadar con la corriente Es que usted se tira Y es facilito Usted llega A Roma Facilito Pero nadar en contra De la corriente Van a haber garrotes Palos Que lo van a golpear Piedras que vienen Contra usted Que lo van a golpear Esto se llama Vivir en la palabra De Dios Pablo dijo Dios me llamó Al sufrimiento Ananías cuando le puso la mano Le dijo El Señor te está llamando A sufrir Saulo de Tarso Ahora te llamas Pablo Dios te está llamando Como apóstol a los gentiles Y te está llamando Al sufrimiento Por eso Pablo Su llamado fue Al sufrimiento Y cuando muere Le cortan la cabeza Afuera de la ciudad De Roma Porque nació Y murió en el sufrimiento Porque este evangelio Es un evangelio Que no es color de rosa Es un evangelio De sufrimiento Pero nuestra paga Es grande En el reino De los cielos Quizás no hay comida En tu casa No tienes un Mercedes Ven o un BMW Un avión Como los predicadores De hoy Pero tenemos Una morada Allá arriba En los cielos Que no es hecha Por mano de hombre Sino hecha Por la misma Mano De Dios ¿Estás preparado Para ese momento? ¿Estás preparado Para el rap De la iglesia? Hoy Dios me envía aquí Para decirte Que debemos Usted y yo Porque la palabra También es para mí Usted y yo Debemos Estar preparados Si yo le puedo Ayudar a usted Yo tengo que ayudarle En el amor de Cristo Porque sería egoísta Yo saber algo Y no decírselo a usted Pero si yo lo sé Tengo que compartir Este amor Esto es amor verdadero Hermano Que no deseo Que usted se pierda Sino que obtenga La vida eterna Con Cristo Jesús Eso se llama Amor verdadero El que te dice La verdad El padre Que ama Su hijo Lo corrige Agarra su cincho Lo cuerea Y después lo acaricia Y le dice Te castigue Porque te amo Hermano Dios al hijo Que ama Lo corrige Lo disciplina Le llama la atención Y si Dios Hoy te está llamando La atención Como dijo el pastor Al principio Es porque te ama Y le ama Tenemos que marcar La diferencia Será que Dios Te conoce Será que Dios Te conoce En esta noche Este es el mensaje Que Dios me ha enviado A decírselo A predicar La atención Hermano Que quiere repetir Esta oración Conmigo Decirle Señor En esta noche Tú me has hablado Tu palabra Me has recordado Que tú regresas Por mí Que mi ciudadanía No es meramente Los Estados Unidos Ni mi país De origen Sino que mi ciudadanía Verdadera Está en el cielo Mi destino final Es en el cielo Señor No quiero perder Lo que tú me has regalado Una salvación Tan grande Que sería de mí Señor Si yo la descuidare En esta noche Te pido perdón Por todas mis faltas Por todos mis errores Por cada pecado Limpia mi corazón Y mi mente Ayúdame a vivir Para ti Cada día De mi vida Ayúdame a obedecer Tu palabra A mis pastores Señor Ayúdame a vivir Una vida De obediencia Hasta el día Hasta el día En que tú vengas Porque tú amas La obediencia ¡Sócrita! Toda la vida De una vida De una vida De una vida Gracias por ver el video.